Para todos los estudiantes, los estudiantes Ahora recuerdo, fue hace unos años Tú eras la niña, viviste sin prensas del décimo grado Cómo has cambiado, te has transformado En una bella mujer y mirarte me hubiera atontado Ahora recuerdo, fue en una fiesta Tú me mirabas mientras yo bailaba sin tomarte en cuenta Por esos días, yo no sabía Que con el tiempo por estar contigo daría la vida Pero el tiempo de estudiantes ya pasó, se terminó Ahora somos dos adultos que se encuentran Y me poniendo a prueba el corazón En materias que no te enseñan en la escuela En la ciencia tan difícil del amor Yo era tan loco, tú eras tan seria Tú ibas a clases mientras yo mil veces me quedaba afuera Cuando pasaba, yo te ignoraba Nunca pensé que una chica tan simple a mí me gustara Pero el tiempo de estudiantes ya pasó, se terminó Ahora somos dos adultos que se encuentran Y me poniendo a prueba el corazón En materias que no te enseñan en la escuela En la ciencia tan difícil del amor En la ciencia tan difícil del amor Pero el tiempo de estudiantes ya pasó, se terminó Ahora somos dos adultos que se encuentran Y me poniendo a prueba el corazón En materias que no te enseñan en la escuela De la ciencia tan difícil del amor Ahora recuerdo, fue hace unos años Tú eras la niña de ventas y prensas Del décimo grado Y es joya Pero el tiempo de estudiantes ya pasó Ya terminó Y has competido en una bella mujer Y cómo has cambiado Y el tiempo de estudiantes ya pasó Y ya pasó Por esos días yo no sabía Que por estar contigo daría la vida Y el tiempo de estudiantes ya pasó Y tú eres la niña de ventas y prensas Del décimo grado Y tú eres la niña de ventas y prensas Y tú eres la niña de ventas y prensas Y tú eres la niña de ventas y prensas Y tú eres la niña de ventas y prensas Y tú eres la niña de ventas y prensas Y tú eres la niña de ventas y prensas Y tú eres la niña de ventas y prensas Y tú eres la niña de ventas y prensas Y tú eres la niña de ventas y prensas Y tú eres la niña de ventas y prensas Y tú eres la niña de ventas y prensas Y tú eres la niña de ventas y prensas El tiempo de estudiante, el tiempo de estudiante, ahora es tiempo de los dos, pero el tiempo de estudiante ya pasó, y quería pensar que aquella niña hoy es toda una mujer. El tiempo de estudiante, el tiempo de estudiante, ahora es tiempo de los dos, nos damos caricias y besos, y otras cosas bonitas, de la ciencia del amor, que nos enseña el descuento, ahora somos adultos, que de nuevo se encuentran. El tiempo de estudiante, el tiempo de estudiante, ahora es tiempo de los dos, nos damos caricias y besos, y otras cosas bonitas, de la ciencia del amor, ya se acabó, se terminó, se terminó, ya se acabó, con esa negra me quedo yo, bailando la noche entera. Oye mi niña bonita, que bonita tú eres, oye se acabó, y me fui, ahí, y juega por ahí por abajo. A mover los huesos.